Hola que tal, eres de las personas que cada vez que dejan su auto estacionado y sobre todo en un estacionamiento desconocido, tienen esa cierta duda o más bien esa cierta desconfianza de que algo vaya a pasarle a su auto, por ejemplo que alguien le pegue o que alguien pueda robarle algunas de sus pertenencias, cosas que dejan de valor o simplemente que sea pues víctima de un acto de vandalismo el auto, pues quizás este video pueda servirles, les tengo esta buena reseña de esta camarita, la famosa T3 Band True, entonces que les parece si nos acompañan a ver este video, ahorita hacemos el unboxing y la prueba a ver que tal esta funcionando o que tal va a funcionar esta camara, les parece? acompáñenme a ver este video, ok mis queridos amigos, mis queridos carnales, mis queridos suscriptores, esta es la famosa camarita, por si muchos de ustedes recordarán que hace como aproximadamente un mes, hicimos lo que viene siendo la reseña de la otra, la otra cámara es especial para lo que es el manejo, cuando uno va manejando, pues para que quede todo documentado en caso de algún accidente, pero esta en especial es una cámara de seguridad para cuando uno deja el auto estacionado, esa es la diferencia, así es como nos llego, ah, es muy similar a la otra cámara, es muy otra, lo que puedo ver aquí, así a simple vista, tiene su manual de instrucciones, viene lo que viene siendo una guía rápida, miren, como usarla, las funciones son bastante simples, si saben como usar un teléfono, es casi seguro que saben como usar esta camarita, ok, esta pieza mis amigos es muy importante porque, este es el montaje verdad, se pone en el parabrisas, en el windshield, y esta es la pieza clave, miren, porque esto se conecta simplemente ahí donde va, lo que es, donde se saca la información del auto, lo que es a la computadora, ya ven que muchas veces se conecta también lo que viene siendo un escáner, entonces ahí simplemente se conecta, y ahí tenemos nuestra corriente, miren, la segunda cajita tenemos por aquí, vamos a mirar, esta viene siendo otra forma de conexión, miren, ponen este ahí en lo que es el de los cigarros, y van a tener corriente también, entonces mis amigos, como les digo, este cablecito va a ser para brincar lo que viene siendo el vídeo, a su computadora, a su teléfono móvil, pero la forma en que yo lo hago, es de esta forma, miren, tengo una tarjetita de estas, simplemente remuevo esta de aquí, y pongo esta tarjetita, no me toma ni tres segundos en hacerlo, y de esa manera me voy a mi menú, y aquí tengo acceso a todos mis vídeos, miren, así en cuestiones de segundos, puedo ver todo lo que tengo aquí grabado, y en alta definición, o 4K, miren que precioso se mira, hasta ahí vamos bien, la otra cajita que tenemos aquí por último, es la más importante, la camarita, porque si no, aquí está, miren que bonita, el material muy similar al otro, súper sólido, aquí tiene acceso, miren, a su tarjetita, y aquí otra salida, se le puede todavía poner otra más si quisiera, oye, este botoncito que ven aquí, es como por ejemplo, para que grabe algo, como algo que pasó así de imprevisto, entonces pues vamos a removerle esto, porque la última vez que abrí la otra no le removí esto y grababa azul, les decía yo, porque se ve el efecto medio, ahí está, y por este lado también, o esta, miren, wow, nuevecita, entonces el primer paso le voy a insertar mi tarjetita, en este recomiendan que tenga uno cuidado, porque como este, se puede ir hacia el otro lado, miren, o se puede ir para acá adentro, hay gente que le ha pasado eso, miren, así, quede parejito, ahorita se la vamos a poner al potro, en este caso, para los que no conocen al potro, este es un Mustang 2006, y por ahí tenemos todos los videos de los cambios, las modificaciones que le hemos hecho, para que se quemen esos videos, si no los han mirado, están chidos, contienen buenísimos tips, aplicables también para sus naves, listo, vamos a darle entonces a poner la prueba y hacer la conexión. Ok, mis queridos amigos, pues aquí nos encontramos dentro del potro para hacer la instalación, bastante simple, como dijimos por ahí ahorita en lo que fue la presentación de esta camarita, miren, en este caso, en este carro, pues de la salida esta de 12 voltios, miren, queda activa todo el tiempo, super chido, entonces en este caso, pues no se ocupa la otra conexión, pero por ejemplo, como en la F-150, esto nomás se queda prendido como una media hora después de que apagamos el carro, y ya después solito se desactiva, entonces pues en este caso está ahí muy simple, miren, nomás escondemos bien el cablecito, para que no se vea de plano así por aquí en medio, y hasta ahorita supe para que diablos era esto, miren, es para ir moviendo todo esto así de aquí, y también de aquí para ir escondiendo el cable, entonces ahorita nomás la voy a poner así sobrepuesta, nada más para poder mostrarles la función, sí, miren, español, la quieren en español, día, año, aquí vamos a poner, ¿qué meses estamos ahorita? Diciembre, ¿verdad? nada, van a decir, no, este video ya es viejo, no, no se crean, estamos en el 2021, ahí está, ponemos ok, 60, me gusta el de 30 frames per second, que son como, ya, ahí está, ahí mero, entonces ahí le pongo ok, que grabe ahí, está decente, pero tiene hasta ponerlo hasta alta definición, longitud del video, que tanto quieren que grabe, por ejemplo, cuando se activó, aquí por ejemplo, le podemos poner, pues, 30 segundos, miren, un minuto, tres minutos, con un minuto es suficiente, sí, nomás para agarrar la cara del mono, creo que es suficiente, funcionó a la perfección, miren, le hicimos la prueba ahorita de día, vamos a ver el videíto, ahorita lo pongo aquí, después lo ponemos, cómo se ve en alta resolución, ahí está, este fue, miren, el día, ahí está, marca el día y todo, ahí está, se activó, miren, en cuanto se arrimó, yo creo que detectó, porque le subimos un poco al sensor también, estaba al 3, lo subimos hasta el 4, se puede poner al máximo, al 5, entonces detectó en cuanto sintió los pasos de este lado, luego, luego, miren, ahí se puede ver, ahora trae y se puede ver, eso realmente no has podido看板os, ok mis queridos amigos entonces aquí venimos llegando para hacer la prueba de estacionamiento ok, es que la vamos a dejar y vamos a ver que pasa, vamos a esperar un momento la verdad estoy sorprendido con esta camarita wow, tiene buenísima tecnología como que detecta cuando el carro ya quedó en silencio y todo y volvimos a pasar y fue cuando se activó la camarita ahí justo en ese minuto y miren, grabó todo ese minuto después me bajé y le di el golpecillo y eso lo detectó como si fuera un golpe colisión, super chido, me encanta porque así lo puedo dejar, miren y se apaga solita y se vuelve a prender entonces está chido, no me va a descargar la batería ni nada muy bonito grabar y lo más práctico de eso pues que se puede brincar toda la información como les digo en la tarjetita eso está super práctico y chido entonces mis queridos amigos pues me despido aquí manejando el potro y con mi camarita al tiro lo cual nos da una sensación así como de seguridad que pase lo que pase ahí tenemos grabadito por cualquier inconveniente uno nunca sabe verdad está chido porque para cualquier cosa para hacer un reclamo a mi aseguranza o algo esperemos que no pase verdad pero en caso que pasara pues ya estamos ahí prevenidos estamos entonces mis compas pues si les gustó este vídeo denle like y si quieren hacer su orden aquí les voy a dejar un código porque este código tiene 17% de descuento eh muchacho no sabes quién pintó ahí en mi carro en el juego no sé oh es que te quería enseñar un vídeo mira y hasta la misma sudadera no es que no pues ya hablé a la policía ya viene en camino está chido no no es que 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 no es Gracias por ver el video.